Procesos de geodinámica interna. Según Wikipedia, la geodinámica interna estudia las transformaciones de la estructura interna de la Tierra en relación con las fuerzas que actúan en su interior, usando técnicas de prospección. Joder, Kevin, espejo, espejo, ya quiero que te retiras. ¿Qué tal plagio, no? ¿De dónde ha salido eso? ¿Qué tal plagio, Kenny, espejo? Tú ya te retiras del examen. ¿Qué, Kenny, espejo? ¿Te estoy hablando? Sí, ingeniero, disculpe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué le hablas teniendo? No, sino que, ingeniero, el... ¿Qué ha salido? ¿Qué has estado grabando, Tom? El buscador estaba activado, profesor. Ya, ya, Kenny, espejo. Retírate. No, profesor, de verdad, el buscador estaba activado, por eso es que pasó eso. Por eso es que pasó tu plagio. Ya no, no vuelves tu examen. Anda, queja, al buscador. Ya, felizmente. Ingeniero, de verdad, puede grabar todo lo que guste. No, 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 ya, ya está, el mal está hecho. Ingeniero, de verdad, se lo ruego. Mira, si te activó algo que ya tú has tenido grabado. No, ingeniero, eso se activó el buscador, por eso le digo. No, pero ya, ya. Anda, queja, al buscador. No, ahorita, carta, mándale una carta al de cargo. Ya yo no te acepto tu examen. Ya puedo retirarte. Ingeniero, disculpe, de verdad. Se activó el buscador. Pídele disculpas al pueblo peruano. Pídele disculpas a la universidad. No, a mí no me pidas disculpas. De verdad, ingeniero, se activó el buscador, disculpe. Sí, de verdad, no pudiste maniobrar bien tu plazo. No te preocupes, va de votos como tú, que ahorita le voy a anular el examen. No te preocupes, va de votos como tú.